El problema se resolvió retirando arena de esta arena, este es el cubo número 3, lo tengo con beta hembra, entonces retiré arena de esta parte delantera para poder trasladarla a esta esquina, si se ve el agua un poco de color ámbar es porque allá detrás del filtro tenía una hoja de almendros indios Dice tanta gente que es buena, no pierdo nada a comprobar y pues me parece que sí es bueno Este es el acuario con más estabilidad que tengo, va a cumplir 3 meses ya Y pues ahí es donde es, aquí en este acuario es donde más he experimentado Están mis gordas, lindas La esposa parido aquella, hizo lo que veo es el negrito que anda ahí You win